que es de Fernando García de Dios. ¿Pesan las semanas en la plantilla? Te diría que no, no ya por opinión personal, sino a tenor de cómo se comportan los chavales en los entrenamientos. Pues tendréis que haberlos visto el sábado previo al partido del Salamanca, el entrenamiento tan fantástico que hizo el grupo. Después el lunes, después del partido, los que menos compitieron, los que menos jugaron, el entrenamiento compensatorio, yo creo que fue uno de los mejores de la temporada, el miércoles incluso hubo más intensidad y más fricciones en los duelos que nunca. Yo veo a la gente muy bien preparada físicamente, con el ánimo intacto, y eso quiere decir que tienen mucho mérito, porque la situación no es fácil para nadie, menos para gente tan joven, y la están afrontando con una entereza y una capacidad para superarse increíble, y bueno, pues tienen todo el mérito del mundo. Los veo, pues ya te digo, mejor que nunca para afrontar esto que nos queda. ¿Una opinión del rival? La opinión del rival, pues que es el líder del grupo, que no ha perdido a un partido, que ha mejorado sus registros como visitante, ganando al Cobadón a la última jornada, que es un equipo que es capaz de dominarte con el balón, que es capaz de esperarte para salir a la contra, que tiene una polivalencia y un fondo de plantilla terrible, porque muchos jugadores son capaces de actuarte de central, de lateral, de centrocampistas, al alternar las bandas. Es un equipo muy experimentado y que vendrá con una confianza terrible de estar ahí, de saber que tienen los deberes medio hechos, y que solo les falta rematarlo para conseguir ese objetivo, y por lo tanto, enfrentarse al líder, pues ya dice mucho de un equipo que es muy difícil de predecir, porque ha alternado también muchos esquemas de juego diferentes, que se ha adaptado a las circunstancias del adversario y del campo y del partido, y por lo tanto, pues veremos a ver qué nos puede deparar el partido. Vamos con la pregunta de Iván Álvarez, del diario El Comercio. Dado que a los rivales también les está contando el azar dos victorias, ¿cree que un pleno de triunfos permitirá evitar el descenso? Yo creo que es la única manera de intentar conseguirlo. No sé si eso nos haría conseguir el objetivo, pero esto es seguro y está claro que es lo único que nos acercaría a él. Entonces, pues sabemos que todo pasa por ahí. Lo repetí desde el principio. La historia está en encadenar unas cuantas victorias seguidas. No sabía si en la primera jornada o, en este caso, en la cuarta. Nosotros seguimos con esa idea, y sabedores de que la igualdad y los resultados que se dan en el grupo, que hace que cueste muchísimo ganar a todos, pues si eres capaz de encadenar victorias por puntos, si somos capaces de ganar tres o cuatro partidos seguidos, pues vamos a estar muy, muy cerca de conseguir ese objetivo. No podemos pensar otra cosa que no sea esa, y no vamos con otra intención que no sea esa. Vamos con la pregunta de Ángel Cabrán, de la Nueva España. ¿Cómo calificaría el reto de evitar el descenso a estas alturas del campeonato? No me paro a calificarlo. Me paro a afrontarlo como un reto que es, y que hay que centrarnos en tener toda la energía y toda la fuerza puesta en intentar conseguir ese reto. El valorar qué tipo de reto es o qué magnitud tiene, no nos ayuda, simplemente hay un reto por delante, sabemos cuál es. Tenemos que intentar conseguir la primera victoria en casa con el Coruixo, y luego encadenarla con ir a pasar contra el Pontevedra, y no nos saca nadie de esa idea, y no nos aleja el hecho de valorar o de tratar de encontrar un adjetivo calificativo a la empresa que nos ocupa. Vamos con la última pregunta, Nacho Pérez, de FútbolAsturiano.es. En las últimas jornadas se ha apostado por Iván Elena como hombre más adelantado, pero les está costando no ya marcar, sino incluso generar ocasiones, compartiendo el mismo déficit que en el primer equipo. ¿Es esperable cambio de hombres o incluso de dibujo el domingo? Bueno, sí, Iván Haido ocupó las dos últimas jornadas la posición de ataque. Iván yo creo que es un hombre que tiene un trabajo como primera línea de presión excepcional, que tiene mucha llegada y muy buena finalización. Yo creo que hemos ido alternando de jugadores en estas últimas jornadas, ha actuado con en punta para aprovechar la velocidad, también Santa María, Alex Ollón ha participado. Yo creo que el hecho de ser difícil de conseguir hacer gol es un denominador común a todos los equipos, y más de este grupo con la igualdad que hay. El jugar bien significa que seas capaz de generar situaciones de gol y que no te las generen. Yo creo que al final los equipos tendemos a obstaculizar esa labor uno al otro y a negarnos uno al otro la posibilidad de hacerlo. Creo que valorar estas dos últimas jornadas con las anteriores no es justo por cómo se han desarrollado los partidos. Yo creo que en Guijuelo sí es cierto que fue nuestro peor partido a todos los niveles. El campo dificultaba realmente el hecho de generar situaciones de gol y de conseguir situaciones favorables en última zona. Se jugó yo creo que 60 minutos, se acabó en el momento en el que el Guijuelo marcó. Aquí yo creo que también se acabó el partido después de la expulsión. Es decir, tuvimos un volumen de minutos muy reducido si los comparamos con los otros partidos para generar ocasiones. Yo creo que también el último partido, lo que es a veces una ventaja que es quedarte en superioridad numérica, se traduce en una desventaja porque el equipo rival se posiciona, está centrado los 10 jugadores en defender detrás del balón y tú quieras que no por la situación y un poco por la obligación de ir en ventaja numérica pues te precipitas, que fue lo que nos ocurrió. No supimos leer bien las situaciones ni sacar ventaja y partido de esa superioridad. Sí que es verdad que esa dificultad de que la gente atrás en un bloque bajo esté mejor organizada dificulta mucho el hecho de generar algo positivo. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Como comenté en anteriores ruedas de prensa, pues hemos incrementado el volumen de tareas de la finalización. Creo que estamos orientando el trabajo para ocupar mejor las zonas de remate, para decidir mejor cuál es la referencia a tener en cuenta los centradores. Bueno, todo ese trabajo y esa labor queremos seguir haciéndola. No significa que se vaya a traducir en goles porque ya sabes si hay pruebas de ello de que esto es cuestión de rachas, cuanto más te obsesiones con ello creo que es peor. Nosotros pues tratamos de meterle trabajo, que es lo que nos ocupa, de tratarle de encontrar una explicación, pero confiamos en que a partir, igual que la victoria una vendrá a la otra, pues a partir del primer gol vendrá el segundo. Entonces, ¿cuándo ocurrirá? Pues esperemos que esté este mismo domingo. ¡Gracias!